Te lo juro que yo ya no quería saber nada de boxeo, nada, nada, absolutamente nada. Y el regalo más grande que Dios me dio ese mismo día, ese mismo día que pensaba yo dejar todo, fue que vi el diamante en bruto que estaba enfrente de mí y era mi hermano Saúl. Gracias por ver el video. Yo creo que por ahí fue como empezó todo esto, ¿no? Qué chulada. Fíjate que hay un dato importante que quizá para ti, Rigo, sea muy trillado y muy repetitivo, pero mucha gente no ubica que ustedes tienen un récord Guinness de haber peleado la misma noche los siete hermanos. Ah, sí, claro, claro que sí. Eso fue creo en el 2008, octubre, 2008, 2009, no recuerdo muy bien. ¿2008? Sí, 2008, 2008. Y pues ahí peleamos los siete hermanos. La finalidad era pues que ganáramos todos. No fue así, pero en realidad pues peleamos los siete hermanos. Y créanme que ese día yo nunca había visto a mi mamá tan preocupada como ese día. Oye, era llanto. Salía el otro y a llorar, imagínate. Tú imagínate ser papá o mamá de un boxeador, de un torero o de un piloto de Fórmula 1. Bueno, de un piloto de carrera de coches o de motos. Pues qué miedo, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que siempre traes el Jesús en la boca, ¿no? Siempre preocupado por tus hijos. Eso es algo natural. Pues imagínate mi madre esa noche con los siete hermanos. Toda la noche la pobre era para haberla llevado al hospital. No la llevamos, pero ahí está bendito Dios. ¿Qué cosa? Yo me acuerdo mucho de, digo, la he visto en todas las peleas, pero cuando la de tu hermano con Mayweather, estábamos, o sea, la transmisión de Televisa, estábamos a metros de tu familia y obvio ahí estaba la esquina de tu hermano. Qué bárbaro cómo se mete en las peleas, cómo las sufre, cómo las vive. Es impresionante. Mira, mi Héctor, mi querido Héctor, yo creo que parte de lo que somos de ese temple para haber sido boxeadores, se lo debemos a mi señora madre porque siempre fue muy temperamental. Era de las que cuidaban de le tocaras un hijo porque era de las que defendían a garras y dientes. No, 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 no dejaba que se abusaran pues de nosotros, ¿me entiendes? Y mi papá, mi papá era como muy tranquilo, siempre ha sido muy tranquilo, pues una persona que para nada no le gusta meterse en ningún tipo de problemas. Pero mi mamá sí le buscaba tantito aguas porque la tenías encima. Sí, no, se le ve en las peleas, las vive al cien. Tanto que, o sea, puede ser que tu hermano lo está haciendo muy bien, entonces está muy feliz y está aplaudiendo, pero siempre se le ve en el rostro. Tiene un rostro de drama que no lo puedo ocultar y eso lo tiene nada más la gente que vive con mucha pasión. Claro, por supuesto, por supuesto. Vaya que sí, pues bendito Dios, yo me siento muy afortunado, te digo, por esto que se nos dio. Yo doy gracias a Dios que me dio esta visión de darme cuenta que el boxeo era para nosotros y pues esto va a seguir toda la vida para, para toda la vida. Yo creo que, fíjate que hay una anécdota que decía, que dice mi abuela, dice, a veces llegamos y preguntamos, ¿dónde está mi abuela? Mi abuela es muy católica y un día dijo, pues, ¿para qué preguntan tanto? Porque no la encontramos, estábamos preguntando por ella. Dice, ¿para qué preguntan tanto? Dice, si ya saben que me encuentran en misa, es de las que va cinco veces a todas las misas del día, todos los días. Ajá. Dice, yo ahí voy a estar ahí, si me quieren encontrar, yo voy a estar en misa, ahí me encuentran y ahí yo creo que ahí me voy a morir. Ahí vayan a buscarme, si ya vean que no llego, ahí vayan, ahí me van a encontrar. Y pues, curioso, pero ahora yo en esto del boxeo, yo les digo, si me están buscando, me quieren encontrar, vengan al gimnasio, aquí me van a encontrar. Yo vivo aquí, es mi vida. Si yo pudiera tener un cuarto, ahí duermo, ahí como, ahí todo, aquí me la paso todo el día, me encanta estar en el gimnasio. ¿Cómo es tu primer encuentro con el boxeo, Rigo? Porque al final de cuentas la gente tiene que entender que tú eres el estandarte, la bandera, la punta de lanza, el que hace que después la familia boxee y el que lleva literalmente de la mano al boxeo a Canelo. Pero tú, ¿cómo te encuentras con el único deporte que no se juega? Y sabes que es bien cierto eso, que no puedes jugarlo. Bueno, yo desde muy chico recuerdo que, bueno, me empecé a sufrir ahí un poco de bullying porque me pegaban otros niños. Yo sentía mucho coraje, me daba mucho coraje, pero yo vivía con mi abuela. Y mi abuela, pues, me quería educar de la forma de que, pues, yo no tenía que ser agresivo, que eso era del diablo, que eso era de, me asustaba, ¿no? Entonces, pues, yo creía en esas cosas. Y recuerdo que iba mucho a jugar futbolitos. Yo creo que los conocen. Sí, cómo no, cómo no. Era una de las plazas municipales ahí de San Agustín, Jalisco, parte de un municipio de aquí de Tlajomulco de Zúñiga. Yo jugaba ahí futbolitos y, pues, le echaba ahí la monedita. Pues, me ponía a mi abuela a trapear, a limpiar la nevería y todo este rollo. Y, pues, me ganaba mi dinerito, ¿verdad? Y, este, y ándale que, que, pues, llegaban los, los otros muchachos. Y a veces me quitaban mis monedas, me pegaban en la cabeza. Y el de los futbolitos, me acuerdo que el señor de los futbolitos era un señor. Me acuerdo perfectamente del señor. No se me olvida. Yo tenía como cuatro o cinco años de edad. El señor siempre usaba sombrero y tenía un ojo como que tenía un daño en su ojo. No, no, no veía de su ojo, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente. Y un día se acerca y regañó a los otros. Dice, ya dejen a ese muchacho. Órale a la jodida de aquí. Vámonos. Y, pues, ya me los quitó. Y, pues, yo seguí llorando. Y volteé y me dice, oiga, mi hijo. Dice, ¿por qué se deja que le peguen? Y le dije, no, pues, es que mi abuelita hacía así y me dice que no. No, mi hijo, póngale unos chingadazos. Eso. Pues, discúlpeme ahí, no sé si se puede hablar así. No, hombre, por supuesto, aquí somos. Eso me dice mi abuela, ¿no? Póngale una friega ahí. No, 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 no se deje, ¿no? Me dice el señor este de los futbolitos. Y, pues, ándale que por ahí el señor, un día al día siguiente, agarra y me dice, llegaron otra vez los otros niños y me dice, mi hijo, lo voy a, a mí me encantaban los futbolitos, lo voy a dejar gratis y le voy a apostar un dinero si usted no se deja de ese muchacho. Y le dije, ¿cómo que no me deje? Y le dije, no, pues, póngale una friega. No, no me dijo dos veces. Pues, ese señor fue el que me hizo. Ya al rato iban, no sabía nada de mi abuela, ya hacían hasta puestas y pues yo me pegaba y me encantó desde ese entonces. Entonces, desde ese entonces yo me nació ese gusto por pelear y con el tiempo recuerdo que empezó a salir Julio César Chávez en la televisión y yo dije, yo quiero ser como él. Que, pues, ojalá hubiera sido como él. Yo le tengo un gran respeto a mí, a nuestro gran ídolo Julio César Chávez. Y yo cuando le platico esto a Julio César le da mucha risa, ¿no? Porque digo, es que nosotros le debemos lo que somos porque yo, nos inspiramos. Yo me inspiré en usted, ¿no? Y de ahí seguí. Entonces, yo lo veía a Chávez y le decía, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque no quiero que los, fíjate por qué. Porque yo no quiero que me estén pegando los demás o quiero, o me encuentre alguien que sea karateka o que entrene poquito otra cosa y me ponga la mano encima. Yo no quiero perder, yo no quería perder. Y fue como después, con el tiempo, con el tiempo empecé a buscar la Arena Coliseo para yo hacerme boxeo. La Arena Coliseo de Guadalajara. Era un niño que tenía 14 años. Y ahora, curiosamente, la Arena Coliseo es donde ahorita estoy haciendo esta entrevista con ustedes. Y ahora, pues, ya tiene mi nombre. Yo jamás pensé que esto fuera a pasar. Pues, es ahora como un sueño para mí, ¿no? Mira nada más, Pelone. ¿Qué tal? Qué buena historia. Es que es como si a la Coliseo donde me llevaba mi papá de chiquito, dijera, pues ahora voy a hacer el programa aquí porque ya tiene mi nombre. Ah, exactamente. No, bueno. Imagina. No, no, qué cosa. Yo me acuerdo dos veces. Una entrando con él de la mano por los túneles que te llevaban hacia, ya adentro, hacia la arena, pues. Y otra, él cargándome en sus hombros. Esa fue la primera vez que me acuerdo que se sentía mucho frío por ese túnel. O sea, hacía, no sé por qué estaban fríos. Así los recuerdo. Y bueno, el sonido, la campana, los gritos, los golpes, cómo se oían. Sí, una pasión, una pasión brutal. No, claro, claro que sí. Fíjate que yo cuando, bueno, pues llegué aquí a este lugar a los 12 años, después me hice profesional. Me fui, me tuve que ir a otro lado porque no se trabajaba tal vez como, como yo quería o a lo mejor no sentí que iba a avanzar mucho en ese entonces que yo estaba aquí en este mismo lugar en la Coliseo. Pues me fui a Tijuana a probar suerte por allá. Hice como dos peleas. Me vine a Guadalajara. Cuando me vine a Guadalajara, exactamente el día que yo llegué a Guadalajara fue cuando descubrí a mi hermano y yo llegué y venía totalmente desilusionado de allá porque solamente hice una pelea en dos años, una o dos peleas en dos años, muy poquito. Entonces yo venía totalmente decidido a dejar esto, pero mi hermano Saúl, que es el más chico, cada rato me hablaba por teléfono. Pensaba yo llevármelo para allá y cada rato me decía yo quiero ser boxeador, yo quiero que me entrenes, yo quiero ser como tú y ándale hermano. Entonces, es más, ya tenía, ya había hablado en la escuela, ya tenía todo, pero como no se dieron las cosas por allá, pues preferí regresarme a Guadalajara. Y exactamente ese día te digo que llegué a mi casa, a la casa de mis papás. Llego pues a saludar a mi papá, saludarlos a todos. De repente sale el niño corriendo y exigiéndome, en lugar de saludarme, me dice, Rigo, ¿dónde están mis guantes? Lo que me prometiste, ¿dónde está mi, dónde está mi careta? Digo, ahí, espérate, espérate, ten la llave, ve, abre ahí la cacuela del carro. Ahí tienes todo. Pues se va el niño, abre ahí la cacuela y yo me quedé platicando con mis papás. Le estaba comentando cómo me ha ido por allá, todo esto. Y de repente me llega como con diez muchachos. Dice, ahora sí, ponos los guantes. Quiero ya empezar y que sabe qué. Y que, ándale, pues. Y pues yo, sinceramente, pues venía cansado porque me vine manejando. Yo lo que quería era descansar. Pero se los puse y dije, pues que me cueste. Y le puse los guantes, careta, a los otros muchachitos, a él. Les puse tiempo y pues yo platicando con mi mamá. Estaba platicando. Y ya empezaron ahí a tirar guantes mi hermano, Saúl, y otro niño. Y de repente yo platicando con mi mamá y yo volteando. Te lo juro que yo ya no quería saber nada de aboxeo. Nada, nada, absolutamente nada. Y el regalo más grande que Dios me dio ese mismo día, ese mismo día que pensaba yo dejar todo, fue que vi el diamante en bruto que estaba enfrente de mí y era mi hermano, Saúl, tirándonos golpes a diestra y siniestra, fuera de lo... Me llamó la atención y le dije a mi mamá, a ver, espera, espera. Puse atención porque yo vi en ese niño, vi un boxeador natural. Yo creo que ya cuando sabes un poco de boxeo, te das cuenta cuando alguien es algo diferente en la materia, ¿no? Yo dije, este niño va a hacer algo. Ah, caray. Dije, a ver. Luego de repente lo vi llorando para el tiempo. Ven. Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Cuando lo veo, me di cuenta que estaba llorando, pero de rabia, de coraje. Dije, este niño nació para esto. Cuando yo vi cómo tiraba, te lo juro, dije, este niño nació para esto. Pues total, que ya les quité los guantes y todo. Y me dice, yo quiero seguir y yo quiero ser boxeador. Y que sabes que le dije, claro que sí. Dice, yo quiero ser como tú, hermano. Y le dije, no, Saúl. Le dije, acabo de darme cuenta que tú vas a ser mucho mejor que eso, mucho mejor que yo. Te quiero todos los días a esta misma hora, a las ocho de la noche. Aquí vamos a entrenar. Y ese día, desde ese día empezamos a entrenar todos los días a las ocho de la noche. Para poder pelear la primera pelea que yo le hice a Mater en un mes. Ahí empezó todo, en la cochera de mi casa. Ahí fue como empezamos. A lo que Dios me daba a entender, a lo que sabía en ese entonces. Pero lo que sí les digo es que sabía lo que era la disciplina. Sabía lo que era correr todos los días. Sabía lo que era entrenar todos los días. No tenía a lo mejor las técnicas que ahora ya conozco. Pero eso fue como comenzamos. Y pues yo creo que no me equivoqué desde ese entonces. Yo sabía que no estaba equivocado. Bueno, qué bárbaro. Una pregunta, porque creo que es importante para ubicarnos, Pelón, Rigo, queridos, en tiempo y espacio. ¿Recuerdas qué edad tenía ese Canelo, ese niño? ¿Y cuánto le llevas tú? No, Pelón, ¿cómo ves? Fíjate la historia, Pelón. Sí, sí, sí. A mí me los calzaron como a los cuatro. Un poquito antes de la pelea de cuatro o cinco. Antes de la pelea de Olivares, Alexis Arguello. Yo creo que si no me equivoco, ahí te va mi pinche memoria, cabrón. Este güey, no mames. Este es un libro, el cabrón. 23 de noviembre de 1974. Sí, cabrón. Es la pinche fecha, hijo de leche. Está cabrón este güey. Antes de esa pelea, me puso mi papá guantes por primera vez. Digo, yo no tengo la vena y yo no soy, no era mi vocación. Lo que pasa es que se convirtió en mi pasión más grande. Ah, ok, ya. Hemos platicado, el buen Ernesto y yo, que además, no sabes tú, Rigo, que el pinche Ernesto y yo no nos conocemos en vivo. No, cabrón. En persona no, ¿no? Esta pinche pasión del Bob. Palabra. Empezamos a tuitearnos y luego nos dimos el teléfono. Y un día hicimos, ya sabes, por la pinche pandemia y la cuarentena, hicimos un live en Instagram. Y el live duró cuatro horas y media. No me digas. Entonces, ahí dijimos, el próximo jueves, órale. Y ya después, así se, cada jueves y acabamos, bueno, acabó metiendo este programa en su canal de boxeo. Pero porque es nuestra gran pasión. Y mi papá me sentaba en sus piernas desde que era yo muy chiquito a ver el box. Entonces, y en los 70, que era la época de desmadre brutal de mi papá, pues se llevaba con todos los boxeadores, campeones del mundo, que eran un desmadre. Entonces, conviví con el Púas, conviví con el, con todos, con el Cañas. Bueno, Mantequilla Nápoles, que fue el boxeador más, que mi papá más admiró. No he encontrado la pinche foto. Tengo una foto del hincado conmigo boxeando. Entonces, fue mi pasión. O sea, por eso llegué. Ahorita eso es una joya, ¿eh? Esa foto. Sí, no, no, bueno. Encontré la de, en la que me está firmando Pelé un balón cuando yo tenía siete años. Pero no encuentro la pinche foto. Bueno, las fotos de, híjole, no, no, no. De Mantequilla. Ojalá que te las encuentres por ahí. Eso es un tesoro ahorita. Sí, sí. Definitivamente. Ahora que voy a Miami, yo te ayudo a buscar. Porque vamos a ir a la pelea del canelo, ¿eh? Ahí te ayudo a buscar. Pues aquí no la tengo, güey. Porque tendría que ir a casa. Ahora que murió mi papá, este. Ajá. Pues nada más me, me saqué de dos cositas que quería tener suyas. Pero no, tampoco creas que busqué hasta más no poder la, la, la foto con, con Mantequilla. Y con muchos más. El guantecito Cleto Reyes que los, los regalaba Pipino Cuevas de este tamañito. Sí. Cuando era campeón del mundo, te estoy hablando del 78, 79, 80, antes de la pelea con, con, con Hearns. No, qué locura. Qué recuerdo. Era también el 2 de, 2 de agosto de 1980. Ese es 80, sí. Sí. Qué cosa. Oye, Rigo. Qué bonito recuerdo, ¿eh? Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!